Es especial el poder cantar con amigos de verdad Si hay pasión y un gran corazón, jamás se pierde la razón ¿Cómo lograr que haya armonía? ¿Cómo poder sonar mejor? Sintiendo una gran alegría, mirando todo con amor Tendré que actuar con gran destreza, buscando una solución No quiero perder mi cabeza, mañana brillará el sol Siendo así, podremos cantar sin salirnos del compás Tú y yo podremos tocar la guitarra y mucho más Y dime cómo lograr que haya armonía, cómo poder sonar mejor Sintiendo una gran alegría, mirando todo con amor Tendré que actuar con gran destreza, buscando una solución No quiero perder mi cabeza, mañana brillará el sol Tengo por dentro una sensación, de que las cosas tendrán otro color Daremos hoy una gran audición, y nuestro grupo será al fin el mejor Por ahora solo espero, que logremos desarrollar El gran talento que tenemos, y así poder brillar Y así poder mirar al sol